Antes de empezar este video, quiero agradecerle a todos por su apoyo, por su apoyo tanto moral como económico. La verdad es que sin ustedes, pues esto no sería posible. Gracias a todos los que han donado y nos apoyan en esta misión, que es ayudar a animalitos. Acuérdense que gracias a ti, esto es posible. Gracias a ti, esto es posible. Ya lejísimos donde habían reportado, se me hace que era otro, sí se parecía también, pero era otro. Entonces voy a ir a buscarlo porque, pobre pero, tiene dos días en la calle, no tiene dientes, es súper viejito, o sea, no sé cómo le hace para tomar agua, cómo le ha hecho para comer, no sé. Entonces voy a ir a buscarlo, ojalá lo encuentre. Si lo encuentro no va a tener compasión con él, lo va a atrapar a la fuerza porque dicen que corre. De hecho la chava que lo reportó dice que lo trató de agarrar pero que no se deja. Entonces voy a ir a buscarlo y ni modo, lo voy a agarrar a la fuerza porque necesito ayudarlo. Ese perrito va a morir solo en la calle así, sin poder comer y no se puede mover mucho, entonces vamos a ayudarlo. Pues no lo van a creer amigos, pero aquí está el perrito. No cabe duda que el que persevera alcanza. Yo no me rindo tan fácil. Ya había dado una vuelta y dije, no, tengo que dar otra porque tiene que estar por aquí y está dentro de una cochera de una casa junto con otro perrito con el que sale en la foto. Entonces realmente no sé qué sé, fluye la adrenalina por mi cuerpo porque no quiero que se me vaya corriendo otra vez. Pero se me hace que voy a tocar en la casa, no voy a ser de ahí y yo correteándolo. Miren ahí está, ahí está, ahí viene, miren. No lo quiero asustar. Ay si ladras, estás defendiendo tu casa ahora, es tu casa. Estaba dudando si es porque ya no tiene garrapatas, pero no, si tiene un ojo blanco y otro no. No tienen las orejas sucias, se me hace que lo limpiaron. A ver, deja de preguntar. No sale nadie y este no deja de ladrarme. Y este viene y se se enfocó aquí, pero no me confía tampoco. El timbre no jala, ya toca y no sale nadie. Me voy a esperar un momentito aquí porque la colchera está abierta y todo está abierto ahí. Ahí se me hace que anda alguien entonces para preguntar. Ay ojalá y sea de aquí, no creo porque está lejísimos de donde lo encontramos y de donde se nos escapó. No lejísimos como a un kilómetro, pero pues está difícil para él, está lejos. Pero ya lo limpiaron, es lo raro, se ve limpio ahora, como que lo bañaron. No sé por qué, pero bueno, número uno está dentro de la casa. Allá está el enano. Me trato de acercar y ya se pusieron así agresivos los dos y se meten. Entonces, número dos, mi instinto me dice que no me lo lleve, que aquí está bien. Pero ya lo bañaron y ya le limpiaron las orejas, estaba lleno de garrapatas. Sí es el mismo perrito, la verdad que sí es. No me lo voy a llevar, la noche vengo, porque ahorita no hay nadie que me atienda. Pero mi instinto me dice que no me lo lleve, que aquí está bien. Voy a hablar con ellos, voy a tratar de hablar con ellos para, pues si ellos sepan hacer cargo, si no yo me lo llevo, no hay problema. O a lo mejor aquí viven, no sé, no entiendo la situación. No me quiero meter a la casa a sacarlo porque, pues, invadir una propiedad, ¿verdad? Entonces, aparte, que preferiría en vez de corretearlo, porque a lo mejor se me va corriendo, preferiría que hubiera alguien que cerraran la cuchara porque tiene reja y ya cerrándola, pues ahora sí agarrarlo despacito, tranquilo, con comida o algo y no estresarlo porque está bien viejito. Y ya me voy, a ratito vengo. Este perrito no me ha dejado dormir bien hace tres noches, pero ya lo veo que está bien adentro de una casa. Lógicamente aquí lo están alimentando y todo, trae sucia la cara como si acabara de comer. La casa está súper bien, la casa. Mucho mejor que la mía. Así que, no sé, más tarde vengo a la noche a ver si hay alguien que me pueda decir de él. No lo quiero secuestrar y no lo quiero corretear. Me comenta la vecina que los vecinos son nuevos, que acaban de llegar ahí, que solo tienen a un perrito, que acaban de ver que tienen dos perritos. Entonces, no me abrieron la puerta de ahí. Voy a venir en unos días, en unos días al ratito, a ver si encuentro a los dueños de la casa. A lo mejor ellos se quieren hacer cargo de... A lo mejor ellos se quieren hacer cargo del perrito. El perro se ve muy bien ahí, se ve muy a gusto. No se está estresado ni nada. Hasta defendió el territorio. La verdad es que los perros, cuando le das de comer y haces un vínculo con ellos, te van a dar la vida por ti. Pues aquí venimos por el perrito, el de la lengua de fuera. Ya ven lo que les mostré, que estaba dentro de una casa, no lo pude agarrar porque no me podía meter a la casa. Ya lo tienen retenido dentro de la casa. Entonces, voy para allá. La señora que vino y que se lo había encontrado, ya no se quiso hacer cargo del caso. Me dijo que no tenía tiempo. Entonces, ahorita el perrito está en la casa de una señora que lo tiene retenido y pues voy a ir por él. Bueno, vamos. Aquí viene Sofí. Y hola Sofí. Hola. Y me trajo el arma secreta. Aquí está. ¿Va Jenny? Porque resulta que Jenny está en celo y el perrito es macho. Entonces, se va a venir atrás de nosotros a fuerza y ahorita les muestro más. De hecho, cabe mencionar que no hemos dado en adopción a Jenny porque como no ha entrado en celo, estábamos esperando que entrara en celo porque nos preocupaba que nos pasara lo mismo que nos pasó con Pelusa, que la operamos dos veces. Entonces, ya entró en celo. Entonces, ahorita la vamos a utilizar. No la vamos a vender, nada más la vamos a ofrecer para que nos ayude a atrapar al perrito. Bueno, ya la vas a hacer videos porque tengo un canal en YouTube que hago videos de los... ¿Ven que está yo? Cuando yo lo cargue, cuando yo lo cargue, ¿qué se asistió? No. ¿Por qué no tiene miedo? No, no sé qué es eso. Como que le tienen miedo a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano. ¿Por qué? Porque aún no pasa nada. ¿Me puedes abrir la puerta? Se llama Benji. Como el video de él, de las casas, de cómo está, de las relaciones, ¿no? Qué bueno de estar. Sí, sí. Muchas gracias. No abre de nada. Ya se que se dejó agarrado. Por eso es lo que hace. Este lo damos también. Era de Juanes. Está bien chulo. Es un chibabulla. Dicen que es criollito. Es un chibabulla. Y ahí es la gatita. Este es un gatito. Él no es apreciado. Él también nos lo recatamos. Nosotros lo recatábamos y ya empezó. Pero, como veíamos que se iba bien lejos. Y tenía todo mordido. Sí, pues se iba a pelear. Vamos a pelear. Sí. Lo llegamos a operar. Pero no se le quita lo pelear. No se le quita. Ya no se fue lejos, pero no se le quita lo pelear. Igualmente. Como quiera, tiene mi teléfono o cualquier cosa. Si quiere saber el perrito o algo. Sí, claro. Buen día. Listo. Aquí tenemos al perrito. Déjame desinfectar. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos al perrito allá bien atrás. Como vieron me quiso morder. Ya me tiene miedo porque como... Creo que sí le puse el video de que... De que lo corretí un ratito y no lo pude atrapar. Se me escapó. Entonces él me conoce por el olor y todo. Y... Pues nada, lo vamos a tener unos días. Y ya encontramos a una persona que lo quiere adoptar. Es una hermosa persona que se ha dedicado la vida. Tiene creo que 20 años al rescate de animalitos. Ahorita tiene 44. La mayoría son viejitos que ya nunca se adoptaron. Y ella como quiera, quiere este perrito. La verdad es admirable. Vamos a llevarlo al veterinario. Le voy a ayudar con los gastos. Con lo que ustedes me donan. Este... Le voy a ayudar con los gastos porque ella tiene demasiados perritos. Me dice que está batallando para... Para darle de comer a sus animales. Pero como quiera, si quiere, es ya da esta responsabilidad. Realmente admirable. Gracias, linda. Y mañana se las presento y les cuento más de la historia. Ya tenemos como 4 días persiguiendo al animalito. No sé ni cómo ha sobrevivido con... Si no tiene dientes. Dice la señora que ahorita le di un poco de sopa. Y que se la comió bien rápido. Entonces, ahorita llegando al refugio y tengo comida suavecita de lata. Y le voy a dar de comer para... Para ver si tiene hambre. Me imagino que sí. Le vi algo de garrapatas. Entonces, ahí tengo medicamento para las garrapatas también. Ahorita se lo vamos a dar. Para que mañana que... Que se vaya a su nuevo hogar. Pues no lleve garrapatas. Porque ahí hay muchos otros animalitos, ¿verdad? No tuvimos que utilizar el arma secreta. Pero mírenlo. Aquí anda ya... Alterado por ella. Oye, tú chaparro. Ven. Te vas a caer. Te vas a caer, menso. A ver. Necesitamos solucionar esto. Esto. Está muy peligroso ahí para él. Lo voy a traer acá mejor. De por si anda lastimado de las piernas y... De aquí también trae como... Que lo mordieron, mira. ¿Si lo ves? Ahí te lo dije, lo examinamos. Está bien. La vez pasada que lo vimos todavía lastimado aquí. Ya se curó. Como les dije, trae una mordida aquí. Porque andaba peleando con otros machos. No tiene nada de dientes. Nada, nada, nada de dientes. Por eso le sale la lengua. Y bueno, le voy a dejar agüita. Ten. Mira. Vamos a darle la lengüita. Toma agüita. Bueno, él tomará cuando necesite. Se nos olvidó bajar el arma secreta. Pobre Jenny. Le puse el abanico porque hace demasiado calor aquí afuera. Ya le voy a dar de comer a ver si quiere. Ya le puse agüita. Ven la lengüita. Mira. Vete. Bueno, pues ya le puse ahí donde echarse. Comida suavecita y agua. Y me tiene miedo, mírenme. Ven. Ven, ven chiquito. No pasa nada. Y bueno, por lo pronto, hasta aquí les voy a dejar este video. Ay, Benji, el micrófono. Estás el encargado, Benji, del micrófono. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí, lo que les decía, que por lo pronto, hasta aquí les voy a dejar este video. Por suerte, tenemos al perrito. Está bien. Está a salvo. Está resguardado. Como les dije, ya había una persona que lo quiere adoptar. Así que mañana lo vamos a ir a llevar a su nueva casa. Primero lo vamos a llevar al veterinario para que le hagan algunas pruebas antes de meterlo con los demás perritos. Y entonces mañana tomo video, lo edito y en unos dos o tres días les subo la actualización de él. Cómo quedó, a dónde se fue y para que opinen a ver qué les parece su nuevo hogar. Y también, si ya llegaron a esta parte del video, comentenme qué opinan del buen Benji. que parece un muñeco, se deja hacer todo, es bien bueno Benji. Saludos y nos vemos pronto.